Pero bueno, algo que yo creo que a todos los que queremos estar saludables se nos antoja es seguirnos cuidando y ponernos la vacuna del COVID-19. A los que no lo han hecho, nosotros se lo recomendamos, pero parece ser que Miguel Bosé anda promocionando su libro y en una entrevista para el canal argentino A24 aprovechó para volver a defender esa postura que él tiene sobre las vacunas que no coincide con la que muchos de nosotros promulgamos. Fíjate que el cantante dijo que los gobiernos, según él, buscan matar a la ciudadanía a través de su inyección y agregó que no piensa rendirse, aunque lo ataquen, lo encierren e incluso lo secuestren. Pero qué postura, desde mi perspectiva, tan irresponsable, porque va en contra de todos los mensajes que se han estado mandando por parte de los gobiernos que tienen la responsabilidad de cuidar a su ciudadanía y que además están basando toda la información en investigaciones científicas. Claro, él no tiene ninguna prueba de lo que está diciendo. Hay investigaciones científicas que avalan el que si te pones la vacuna, las posibilidades de contagio o de ponerte muy mal debido al COVID se aminoran. Entonces es contradictorio y es confuso para la gente que todavía no ha tomado la decisión de ponerse las vacunas. Pero bueno, respetamos también su opinión. Claro.